¿Qué tal? Les habla el suscrito Jesús María Enríquez. Hoy jueves 13 de febrero del año 2020. Me dirijo al pueblo colombiano para manifestarles que mañana, viernes 14 de febrero del año 2020, la guerrilla del ELN, Ejército de Liberación Nacional, anunció un paro armado de 72 horas. Esta guerrilla viene dialogando hace años, incluso con el premio Nobel, ¿se acuerda? El ex presidente Juan Manuel Santos Calderón y también dialogaron con el presidente Uribe, ¿se acuerda? Durante los ocho años de gobierno de Álvaro Uribe Lé y no llegaron a ningún acuerdo, no hubo acuerdo con el ELN. Y ahora pues con el presidente Iván Duque tampoco hay diálogo. Me parece que ha sido incapaz Duque de arreglar con estos guerrilleros, sea por las buenas o sea por las malas, meterlos en cintura o dialogar, que se movilicen. Pero la pregunta es ¿para qué se desmovilizan? Se desmovilizó la FARC y hace paro. Los paramilitares hacen paro, hoy se llama la FACRIN. Aquí en la Sierra Nevada de Santa Marta, hace paro los Pachenca. Y en todo el país hacen paro y el Clan del Golfo y todas las FACRIN. ¿Y qué decir de un grupo guerrillero, el EPL? Este se desmovilizó hace aproximadamente unos 32, 33 años y todavía están alzados en armas. Y tienen alcatatumbo, ronterizo con Venezuela, a trote, lo tienen azotado. Dicen que son más de 1.700 guerrilleros. Y eso que se desmovilizaron hace más de 32 años. Entonces, ¿a este país qué le pasa? Por eso es que dicen que esto es un negocio. Un negocio por los presidentes sinvergüenza. Reitero, no son locuras mías. Son palabras sabias emanadas de la boca de Dios. Que ponen palabras de Dios en mí para que yo se las exprese a ustedes por los colombianos. Si ustedes eligen a Jesús María Enríquez, a mí, a mí, a mí, presidente, se acaba esa sinvergüenzura. Se meten en cintura o los someto por las malas a sangre y juego. Para eso está la policía, para eso está la Infantería de Marina, la Armada Nacional, el Ejército y la Fuerza Aérea Colombiana y los organismos de seguridad del Estado. Y para eso está la OTAN, los cascos azules, y para eso está el Pentágono. Para respaldar una confrontación armada del Estado colombiano con la subversión y los grupos paramilitares y narcotraficantes y derrotarlos. Y Colombia vive en paz. Se lo prometo yo, Jesús María Enríquez. Sinceramente, así es. Eso se trata de un presidente de carácter y honesto. Pero como todos se someten a los Estados Unidos, perdón, a los presidentes de los Estados Unidos, entonces juegan sucios, les juegan sucios al pueblo colombiano, a los electores, ¿ok? Por eso es que este país está fracasado. Necesitamos un hombre de verdad, un hombre de temple, de pantalones, de carácter y honesto, con voz del pueblo, que conozca el hambre y la pobreza y la miseria, como la conoce el suscrito, Jesús María Enríquez. Así que mañana, el paro de 72 horas, una falsedad, si aquí siempre ha habido paro armado, siempre los subversivos hacen paro, secuestran, extorsionan, llámense el LNEPLFAR o llámense cualquier grupo de extrema derecha. Las llamadas vacriniques son las AUC, las autodefensas campechinas, y que posteriormente se llamaron paramilitares y que hoy en día le dicen que las vacrines. Pero todo el mundo sabe que son las AUC de los paramilitares y las guerrillas. Dicen que están incluso aliados en ciertos sectores para el negocio de la cocaína, de la marihuana, del narcotráfico. Y los presidentes de Colombia así los permiten. Es que eso es de presidente, amigos. Si el presidente se para en la raya, con los pantalones bien amarrados, créame que se consigue la paz. Y todos los grupos subvertidos se someten y más nunca volverá a ver un grupo subvertido en Colombia. Será que es terminado. Llámese AUC, paramilitares, vacrin o guerrillas. El armamento solamente lo porta la policía y las Fuerzas Armadas de Colombia. Lo digo yo, Jesús María Enrique, si ustedes me eligen presidente. Así será y así va a ser. Porque en el nombre de Dios, un hombre como Jesús María Enrique, pone en cintura a todo el mundo y libera a Colombia la violencia, de la desigualdad y de la corrupción. Y las políticas públicas serán para el bienestar y desarrollo del pueblo colombiano, sin excepción de ninguna persona. Créame que es así, se lo digo yo. Así que bueno, prepárense para mañana. Ya, el pueblo está nervioso, temblando. Nadie cree que el presidente le hay que en las autoridades. Pero crean en Jesús, porque Jesús vino a salvar el mundo. Así lo dijo Dios y así será para siempre. Bueno, mi gente, desde la ciudad de Santa Marta, les habló Jesús María Enrique. Soy un colombiano, vea, así. Chévere para ustedes, mi gente. Los quiero mucho. Ok.